Hola muy buenas a todos yo soy Subli y bienvenidos a un nuevo vídeo de compras para el canal estoy grabando esto sobre la campana al límite y nada se viene un nuevo vídeo de compras de este mes de septiembre que ya llegamos a la mitad en un par de semanas de hecho en una semana será mi cumpleaños así que acepto regalos pero bueno lo de las gracias y tal para apoyar el canal se agradeceis por el cumpleaños ya sabéis espero vuestros regalitos aunque si me queréis mandar algún rule of rose o cosas así pues también os lo agradeceré eternamente que traigo de este vídeo de hoy bueno hay cositas bastante variadas vale tengo un regalo adelantado que me ha hecho una compañera de trabajo porque ya entre su vacación de las mías ya no coincidíamos más en turno yo también me mudo ahora en una semana básicamente así que bueno me hizo un pequeño regalo aprovechando un lanzamiento que yo iba detrás de esa cosa y bueno me quedé sin su reserva no estaba agotadísima y por lo que se ve pues me lo consiguió tenemos que es una peli vale no es un videojuego tenemos dos juegos de rastro de precisión 2 a un precio irrisorio tenemos un lanzamiento de igual de un juego de anapurna así indie bastante chulo tenemos dos juegos de cestas de game uno de playstation 3 y otro de nintendo wii tenemos una ganga un chollo un regalo de eneva de un juego de ps vita tenemos otro chollazo que os dije en el vídeo anterior que me estaba por llegar de un vendedor de neva al que le compré bastante material de pokemon y de juegos interesantes a precios muy buenos pues el último de los packs ya me ha llegado ahora lo enseñaré y tenemos un juego de game boy color vale lo vi en un precio bastante bueno si verdad que tiene algún tipo de defecto pero bueno para mí está bastante bastante bien vale si es verdad que lo que tiene pues si es muy tiquismiqui pues como que meh pero bueno para mí no es gran cosa así que sin más dilatación vamos a empezar con las compritas bueno a modo de anécdota si recordáis en el vídeo anterior dejaré por aquí alguna imagen os enseñé que compré un su icone 5 de ps2 a 50 euros bastante bien de precio con una pegatina en la portada vale pues tengo que deciros que ya se le ha quitado completamente vale la pegatina estaba justo ahí que si miráis el reflejo se nota pero físicamente no se ve absolutamente nada vale pregunté si alguien sabía me habéis respondido a alguno que con gasolina de cipo se quita y es verdad que se quita a la perfección vale o sea no es que estuviera en la portada o sea en la caja es que estaba por dentro en la en la portada así que se le ha ido no se ve ningún tipo de marca ni de señal ni nada y el culpable ha sido esta gasolina de cipo vale que podéis conseguir por 3 4 euritos en amazon así lo echo yo al menos y se va súper fácil empezó a quitar unos pegatines que tenía pegadas en algunos juegos que he ido comprando por ahí y la verdad que la gran mayoría salen súper súper fácil así que este juegazo que hoy se ve para españa completo como está este por unos 80 o 85 o 90 euros y subiendo y más que subirá pues por 50 euros ha salido y la pelatina ha sido historia vale así que esta anécdota por aquí y así empezamos con las completas van a seguir un orden de ahí según lo vaya cogiendo vale bueno a empezar con el regalo de mi compañera como digo no es un videojuego es una peli ha estado bastante en boca de mucha gente hace no mucho que salió en el cine y salió su versión en caja metálica su versión en 4k su versión de peli normal hace poco vale y yo obviamente cuando colecciono las películas las pocas películas que suelo que compro suele ser ediciones caja metálica casi siempre vale es una película de la de una saga de nintendo de un buque insignia que está por aquí presente en uno de los fondos es muy sencillo vale esta peli de la peli de super mario que tradición de caja metálica edición limitada vale aún no he abierto de hecho de momento no creo que la que la abra mantendré así porque se puede ver en cualquier sitio la peli la verdad cuando la ponga en una plataforma la veré me da mucha pena abrir esto y como ítem coleccionable es una auténtica chulada a dejarlo aquí en buenas imágenes y tal pero tampoco mucho que como digo esto es un regalo un regazo la verdad no esperaba pero bueno me da mucha pena porque ya después de siete años en la empresa me tengo que ir me voy y bueno obviamente volveré a mi ciudad fiestas o en algún fin de semana que me escape está claro a mis padres pero bueno da un poco de pena primer regalo por ahí vamos a empezar fuerte con el lo que estábamos esperando en el último vídeo que estaba esperando un paquete de ese mismo comprador recordar no sé si me acuerda de bien pero bueno a ese comprador le compré el pack de pokémon sombras de de almia y el dragon quest 9 los dos por 27 euros que no recordar también me vendió el pack de pokémon platino y el pokémon mundo misterioso exploradores de la oscuridad por 28 euros me vendió el celda twilight princess de wii yu por 10 euros y el wind waker hd en 15 y bueno tenemos un otro pack entre manos que esta vez han sido un pack de tres juegos vale este ha sido un poco más caro me ha costado 80 euros el dinero sí pero pero el pack de tres hay uno que me faltaba a mí otro que era para un amigo que ya me lo ha ya se lo he cedido a él vendido vale por el precio que dijimos en su momento y el otro pues lo tenía repetido pero bueno lo disuelve para cambiarlo por otras cosas vale vamos a empezar a presentarlos a los tres juegos son tres juegazos voy a empezar con el que ya le he dado a mi amigo porque ya no tengo aquí os voy a enseñar el mío pero bueno el que venía en el pack era ese un juego que está también aquí presente en el fondo es un juego otra saga mítica exclusiva de nintendo es otro buque insignia hace muy poco tiempo ha salido su última su último juego de lanzamiento para lanzamiento para nintendo switch de la saga de ley o celda es de nintendo ds y es este de ley o celda spirit tracks este señor el mío que no lo voy a abrir porque me está completísimo de hecho el otro también está completo la única diferencia es que el que me vendió a este chico en el pack si traía los puntos nintendo el punto de nintendo son trascar y el mío de unidad no lo tenía así que los puntos los he pasado a mi unidad y así que mira ya está completísima de la muerte versión es igual que esta versión para españa súper como nueva y bueno este es el primero de los juegos por 80 euros que ya os podéis imaginar que 80 euros es el precio que tiene ese juego de mercado ahora o sea que por el precio de un juego ya el pack está pagado vale dejamos por aquí este ya que yo ha hablado con mi amigo él me ha pagado 45 euros lo ha dejado bastante bien de precio él me ha dejado muchas veces un juego muy carato así que bueno lo he dejado a menos de la mitad de lo que suele ver ahora así que él encantado segundo juego el juego que yo no tenía vale un juego de la saga de pokemon también es nintendo ds quiero recordar que yo este lo tenía pero lo tenía sin carátula la caja estaba reventada estaba fatal así que básicamente ha sido coger este y depender del cartucho ha sido para mejorar lo tenía solo cartucho sí pero me faltaba manual me faltaba todo lo demás es un juego que por generaciones yo soy malísimo y ésta diría que es cuarta generación sino quinta es que soy malísimo las generaciones disculpadme y es un juego el único juego que se sacó una segunda parte en plan una segunda continuación vale es numerada sale en portada cubren yo creo que es curen porque si no ya me vaya a matar y es este un pokemon edición negra 2 este sí es el mío ya me ha venido con el lote son para españa están como nuevo pero como nuevo cartucho en perfectísimo estado puntos suyos sin rascar manual perfecto ningún tipo de daño publicidad panfleto todo completísimo está a la perfección completísimo 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 vale que decir este juego de la saga de pokemon que no sepáis ya es un juego que poco a poco va subiendo más de precio ahora mismo rondará los 70 más o menos entre 70 75 euros más o menos en versión para españa para españa en estas condiciones es un juego que la saga podemos enseñar va subiendo y subiendo y subiendo muy coleccionable pero bueno no es muy complicado encontrar hay a paradas pero bueno como digo recordar 80 euros el pack de tres juegos y ya llevamos dos uno de ellos valorado en unos 70 euros aproximadamente y otro de ellos en torno a unos 85 90 euros como el estado en el que venía con los puntos y verdad que puede alcanzar casi los 100 95 90 tiempo de hacer 100 puntos en torno a los 80 65 que ya es lo que el pelote entero vale y vamos al último juego que éste sí lo tenía yo sí que es verdad que lo utiliza un poco para mejorar lo que le faltará mi unidad que sólo han sido los puntos big que éste los traía sin rascar y el mío lo tenía rascado así que he cambiado me quedado yo lo sin rascar y he puesto el trascado en este vale y lo usaré para cambiar por algo que me interese si alguno de otros interesa podéis escribir en los comentarios y podemos llegar algún tipo de acuerdo o bueno si no lo pondré a vender y a volar bueno otro juego de la saga pokemon también este es un remake para mí es una de mis generaciones favoritas vale es un remake de segunda generación es de nintendo ds una pena que no venga al completo cien por cien porque me falta aparte de luego ya pasaré a contar bueno remake de segunda generación de ese no puede ser otro que bueno podría haber sido el soul silver pero es este caso es este pokemon edición oro head gold una pena que no venga la edición la caja de cartón y el poke walker porque yo me falta un insert de la caja de cartón grande me faltan los manuales del poke walker y me falta un poke walker eso es lo que necesito para terminar para tener las dos unidades completas tengo que sacar las dos cajas grandes pero me falta eso un poke walker una caja de un insert de cartón y unos manuales de poke walker para tener las dos al cien por cien completas pero bueno esto está en un estado perfecto voy a decir un par de españita y por dentro cartucho como nuevo los puntos vip estos son rascados lo que yo tenía manual folleto de publicidad de wifi pero está completísimo cien por cien y en un estado prácticamente como nuevo este juego ronda perfectamente los 100 110 euros perfectamente así que este pedazo de lote estos tres juegazos 80 euros los tres yo creo que es una ganga solo este juego ya supera ese precio así contando por encima según mi cuenta que acabo de hacer yo pues son unos 110 o redondear 200 por unos 200 un bloque de un valor de unos 270 euros aproximadamente por 80 euros más envío tenéis el pantallazo de la compra por aquí arriba yo creo que ni tan mal al chico este de neva le habré comprado unos nueve juegos así pero es que a los precios que me los ha dejado no podía dejarlo pasar vale bueno aquí está la primera compra bastante fuerte me he entretenido bastante con estos juegos pero bueno merecen la pena vamos a pasar a dejar un poco de neva de lado vamos a ir a rastro bueno he tenido tiempo para ir un poco a dar una vuelta aquí ya que por lo que sea ahí arriba un poco rastro hay alguna vez que me he dado una vuelta cuando estuve allí la semana vi un chico que vendía juegos y por lo que se ve es algo muy muy raro no suele pasar suele ser imaginar de ropa de fruta de comida pero de juegos poca cosa así que temas rastros en el norte no sé yo qué voy a hacer pero bueno he encontrado había varios puestos de videojuegos había juegos por la nube unos precios que tú dices pero esto es un rastro o esto es una tienda o este hombre trabaja en una tienda y había rastro vende los juegos qué pasa aquí porque no es normal que te pidamos un juego de ps2 20 euros o 15 en un rastro vale un rastro que recuerdo que es un puesto que en el que un chico o una chica o una persona en concreto tiene una manta en el suelo o una mesa y pone juegos a vender qué pasa no tiene garantía no sé si funcionan te los compras arriesgante por eso suele ser el precio de rastro por un juego pues dos tres cuatro cinco euros no sé algo así pero si lo pones a precio que se compran en tienda la tienda te garantía la tienda si no funciona te dan otro igual o te lo reparan o te lo cambian porque te llevas otro en un rastro no entonces vender un rastro a precio de tienda o de mercado me parece ridículo pero bueno es lo que poco a poco se va viendo así que bueno es lo que hay ha encontrado un puesto que tenía juegos decentes y a unos precios decentes vale todo tenía una sección de uno juez de cada juego a cinco euros y si te llevabas dos los dos a seis euros bastante bien bueno me parecía genial me puse a bichear y encontré dos juegos un juego que me faltaba de una saga que bueno no es muy raro es un juego común pero me faltaba y otro juego que bueno he empezado a compren conseguido uno hace no mucho que lo tenéis por aquí también jejeje y bueno he visto otro diferente tiene una caja reventada pero reventada en cuanto pueda le cambio la caja por otra y bueno es de la misma saga y me encanta así que la serie me la he visto entera me encanta y vamos a empezar por este vale este es un juego de bandai es un juego de lucha vale va siguiendo lo que esta historia avanzando en el mundo manga y el anime y bueno es la cuarta entrega es este naruto shippuden ultimate ninja 4 vale esta caja está muy 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 reventada cuando pueda la caminaré pero bueno es un rastro con su manual y su disco está en bastante buen estado para venir de un rastro vale como digo un juego a cinco y dos a seis vale el segundo de los juegos de esta oferta que me lleve dos es el uno que me faltaba de esta saga que este si que estaba buscándolo que por todos lados lo veía 10 a 12 10 12 y yo decía bueno no es un precio tiene que salir más barato en un momento no es un juego que valga ese dinero así que he sido paciente y lo he encontrado en un estado muy bueno este de la saga de películas muy conocidas en el cine muy míticas de la edad media el señor de los anillos y el que me faltaba es este el señor de los anillos las dos torres un juego bastante común no es un juego claro para nada pero bueno me faltaba ya tenía la comida del anillo tenía el rey creo que tengo también en tácticas quiero recordar que lo tengo ese es en psp y empleos porque había otro que era más de rol que ese sí que me falta que recordar por los tres de las pelis lo tengo así que los dos jueguitos a seis euros los dos completos en versión españita y en muestra otra salvo la caja de este que está para tirarla bueno vamos rápido que se me estoy enrollando y se me está alargando el vídeo vamos a volver a game vamos a volver a un bueno fui a bichear un poco me llamó me escribió mi compi que me he hecho tan buena amiga diciéndome que ha entrado algunos juegos así de wii así de play 3 tabletes que no se suelen ver y bueno pues me ha acercado porque con curiosidad no están nada mal vale son juegos tampoco muy allá pero bueno me faltaban a ver si que estaban me interesaban así que nada genial vamos a empezar con el de playstation 3 un juego que durante mucho tiempo estuvo a rebosar en las cestas o había por todas partes últimamente se me da que se ve bastante menos a mí no me ha sorprendido que estuviera en tan estuve tan entero tan buen estado es un juego de 505 games es de 1 2 en la verdad hay 17 y bueno no es un juego raro no es un juego caro de hecho en guadapos lo podéis encontrar por cinco de seis diez euros no es un juego raro pero bueno puede ser típico juego que hay por todos lados a patadas que nadie quiere que se sube barato y luego más adelante te lleva la sorpresa bueno es este nocti beer o nocti beer o queráis llamarlo yo lo digo en plan junkie en plan nocti beer como 5 como digo un juego de 505 games una empresa que suele luego los precios revalorizarse un poquito en versión para españa allí lo vendían a 6,95 el me ha pasado el descuento se me ha quedado en cinco y medio creo que recordar o bueno no tiene mucho en cuenta pero bueno se agradece algo es vale y bueno está completo con manualidad lo que se ve es justo ya acaba de entrar y no le han puesto las pedatinas de la muerte cosa que agradezco como digo es un juego que siempre ha estado a patadas con las cestas no es un juego raro se puede seguir encontrando fácilmente sigue habiendo bastantes unidades para españa también bastante baratas así que se os interesa este tipo de juego no dejéis mucho ahora que está barato que luego nunca se sabe más en siempre los juegos y el segundo ha sido un juego y pensaba que tenía de primera y resulta que no es así vale es un juego de nintendo wii un juego de nuestro personaje buque insignia de nintendo que es de super mario es un juego uno de los new play control vale el vídeo anterior os enseñe el el pikmin 2 que compré hace tiempo ya que también es un new play control y en este caso es de tenis vale y no es otro que este un new play control mario power control está muy buen estado vale este lo tenían un juego de super mario a este precio aunque sea de tenis bueno no está tampoco nada mal y es lo que a mí me llegó mucha atención es que el disco está como nuevo y en los puntos sin trascar manual perfecto así que en este estado con su descuento se quedaba en siete euros y medio u ocho euros así miran más la colección genial como tiene unos puntitos unos puntitos por ahí una tarjeta de lado perdón que tenía por ahí pendiente pues lo compré con eso así que genial y bueno ya ese día pues aproveché y me fui a recoger un juego que tenía reservado de lanzamiento es un juego como digo dije antes de anapurna es un juego de precisión 5 la versión que yo me he traído es un juego como es un spirit running celestial se llama mucho es un juego así muy edifal muy frenético con escenas de parkour bueno es una plataforma de dirección en primera persona el juego pinta bastante bien creo recordar que es como de cartas a mí la mezcla me ha llamado bastante atención y viendo que era de anapurna no he podido resistir es un juego que tengo bastante ganas de probar vale ahora estoy jugando últimamente a los dos jugadores estoy dando caña estoy avanzando bastante cuando termine no sea que de juego tengo muchísimos frentes abiertos solamente entre un resident evil que lo deje apartado pero este le tengo muchas muchas ganas y en el nuevo piso veremos el tiempo libre que tendré pero bueno todo va a seguir abriendo vale es un juego como digo de una empresa de I am 8 bit osea es un indie a mi me llama mucho la atención y me ha llamado bastante y es este neon white vale como digo de anapurna es un juego que tiene muy buena pinta si te gusta los juegos de cartas juegos de disparos de primera persona tiene cosas de parkour bueno yo lo veo bastante a mí me llama mucho mucho la atención vale esto de lanzamiento salía 39.99 me hizo el favor y me agarré 10 euritos me salió 29.99 30 euros genial muy bien así que este juego te he dado por aquí las imágenes para que la veáis porque yo a mí me llama mucho la atención y yo si os interesa un mínimo este tipo de juego yo os recomiendo bastante es una mezcla bastante fenética bastante chula bastante interesante vale aquí tenéis este neon white de ps5 también tiene versión de nintendo switch quiero recordar vale bueno vamos a dos grandes compras del vídeo ya sé que bueno el par de otros juegos de nintendo s es una compra muy tocha pero bueno estas dos tampoco se quedan atrás este último este que viene ahora es un juego de ps vita que me ha llegado hoy mismo esta mañana le ha dado un pequeño limpiado a la portada porque tenía un poquito de caquita y se ha quedado perfecta vale esto ha sido una auténtica ganga no es un juego que se vea mucho la vale la verdad yo pese vita no es que tenga un catálogo definido lo que voy viendo va apareciendo se va cruzando si me interesa lo compro vale y este juego en completo no es un juego que haya jugado en su día simplemente siendo pese vita siendo ese precio y siendo este juego que no es un juego de los típicos que suelen salir al menos que yo vea pues he ido a por él directamente vale es un juego de omega force japonesada es como un juego de mundo abierto y multijugador y de hecho me estoy dando cuenta que me falta caquita por quitarme la parte trasera genial y bueno yo cuando lo vi de primera me recordaba a un tenchu pero realmente no es un mundo abierto y es un poco así un juego rolero vale es un combate por turno genial la verdad y bueno no sé explicar mucho este juego cual es porque no lo he jugado pero al precio que me ha costado no voy a dejarlo escapar vale vale este vídeo es este taukiden 2 vale la versión para españeta o españeta portuguesa cual creo que es vale vale ahí está y aquí está la calquita que no le he quitado bueno un poco sucio pues eso es que tenía que descargar por también por delante así que ahora usaré mi amigo el zipo gasolina y lo quitaré viene con su panfleto de la lentilla genial vale vale y el cartucho para que no se lo crea, aquí está en español y nada, esta cosa me ha costado 6 euros esto ha sido un regalo PS Vita, al día de hoy, 6 euros creo que ni el Minecraft vale 6 euros creo que ya está el Minecraft es más caro y fíjate que Minecraft hay por todas faltas levantan dos piedras y hay 40 Minecraft de PS Vita ahí esperando es una burrada pero bueno, como digo, este Tokiden 2 que tiene bastante buena pinta pasa que ya me estoy poco a poco deshaciendo de las consolas así que la PS Vita que yo tenía ya no la tengo porque he decidido que solo voy a coleccionar juegos si no tengo sistema original para jugarlo con más suerte lo aseguraré pero no puedo llevarme todo para arriba ni puedo acumular tanta cosa así que nada, este Tokiden 2 de PS Vita 6 euros, tenéis por aquí el pantallazo y vamos al último juego, a la última compra que es el juego de Game Boy Color es un juego que yo, bueno, tenía que tratar lo que quería tener tarde o temprano no era que lo necesitara pero se me ha cruzado y bueno, he ido a por él ¿por qué no? está a bastante buen precio y a bastante buen estado para ese precio me ha costado, creo que han sido no sé si han sido 80 o 90 euros creo que han sido 90, no estoy muy seguro ahora mismo un juego de Game Boy Color como ya he dicho de la saga Pokémon yo este juego en mi infancia me lo dejaron durante un tiempo porque lo que es el cartucho y le pegué una viciada que no era ni medio normal me encantaba, es un juego bastante simple pero le cogí el truco un poco de saber cuándo capturar cuándo no, cuándo evolucionar y tal y la verdad que le cogí un vicio al juego ¡guau! ¡brutal! tengo que decir que el juego está en un estado como nuevo si es verdad que una vez que lo tengo en las manos tiene un poquito de humedad un poquito quizá por eso fuera el precio pero bueno, tampoco me importa mucho sin más dilatación os presento este pedazo de Pokémon Ping Pong de Game Boy Color vale, está como nuevo yo hasta dudé de que esto fuera repro pero no, en principio esta es original aquí tiene un poquito de daño otro poquito de daño en la esquina aquí tiene un poquito de humedad este lateral se ve bastante bien un poquito de humedad aquí también se ve humedad vale, que los defectos que yo les veo es sobre todo esa humedad vale aquí tiene un poquito que decir aquí en la apertura esta esta está muy bien la trasera está muy bien está la caja muy entera vale, vamos a enseñárnosla por dentro si no la lío mucho la solapa está bastante bien la abierto bien aquí sí que es verdad que ha sido un poquito de corazón de abrirla mal las pestañas están bastante en buen estado y está completo con su manual a ver si os lo puedo enseñar un poquito vale, dejad esto por aquí los manuales están muy en buen estado aquí está el otro el suyo que es un Tochamen de flipas a todo color, genial y su insert original con un poco para la pila y el cartucho con su tapa de pila está perfecto tiene un poco de humedad en la caja pero yo sinceramente para mí no es algo reseñable vale al precio que me ha costado yo lo estaba viendo en torno a 120, 140 no sé si es porque en ese momento estaba en ese precio pero yo lo veía a ese precio no sé ni cómo las cosas me sobreviven y no se me rompe todo lo estaba viendo venir pero lo estaba inquiriendo demasiado lo siento soy súper topeba estas cosas yo sé que hay alguno que estáis sufriendo conmigo y estéis llorando tirando los dos pelos porque se me cae al suelo no pasa nada en mi defensa tengo que decir que las cosas de Game Boy hasta la misma Game Boy era más dura que yo qué sé era algo irrompible confiamos en que es igual de hecho sigue todo igual no sé ni siquiera si se ha abierto tengo que decir que la altura hasta el suelo es pequeña así que bueno esa es mi defensa yo sé que es una defensa de mierda pero bueno es la defensa que tengo no vamos a tocarlo mucho más decía me he dejado esto fuera así que ahora lo pongo tranquilamente fuera de cámara pero si se me cae otra vez que no se caiga otra vez no lo veáis al menos y ya está no voy a tocarlo más vale hasta ahí menos mal que el cartón no se rompe porque vale qué estrés así que hasta aquí este vídeo de compra de hoy espero que os haya gustado el vídeo un fuerte like que siempre ayuda a que el vídeo llegue a más gente y a saber que os gusta el contenido suscribiros al canal si no lo estáis que es totalmente gratis solo hay que darle un click y ya estáis suscritos a mí me apoyáis un montón y hace que el canal vaya creciendo y la familia sea cada vez más y más grande y me pueda ir a Andorra gracias a vosotros espero que os haya gustado el vídeo como he dicho cuidado mucho gente espero vernos pronto y que vuelva a hacer vídeos pronto y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo gente chao chau chau chau